Se escondió detrás de la nube No, está delante de la nube, mira Tiene un movimiento raro, mira Ahí, ahí, estoy haciendo superfoco, mira Estoy re bien, mira Está delante de la nube Desapareció Desapareció, pero desapareció de la nada Mi amor Desapareció en sí O sea, estaba delante de la nube y hizo pac, desapareció Desapareció, pero desapareció Desapareció, pero desapareció